Yo tengo un amigo que le dicen gordo, así, porque es muy gordo de verdad Ayer vino a otra casa para hablar conmigo, de qué, sobre un problema muy particular Resulta que el gordo se había enamorado, no me digas, es una gorda sensacional Entonces me pedía que le dé consejo, consejero, porque la gorda lo tenía mal Óyeme, fla, fla, flaco, te juro que estoy de pelado Yo vivo pensando en la gorda, y ahora sí no puedo dormir Óyeme, fla, fla, flaco, quiero complicar a la gorda Porque es la razón de mi vida, sin él no podré vivir Yo comprendí que el gordo precisaba ayuda Entonces una fiesta organicé A ella invité a todos mis amigos Sí, pero a mí no Y por supuesto a la gorda también El gordo la sacó a bailar toda la noche Bailarín y el hombre Y por supuesto cuando se lo iba a declarar Vino a la madre de la gorda a buscarla ¡No! El gordo se quedó, re, que te va ¡No! Óyeme, fla, fla, flaco Recuerdo que estoy de pelado Yo vivo pensando en la gorda Y ahora sí no puedo dormir Óyeme, fla, 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 flaco Quiero conquistar a la gorda Porque es la razón de mi vida Sí, pero no podré vivir Sí, pero no podré vivir Sí, pero no podré vivir Sí, no lo voy a vivir Sí, no lo voy a vivir Sí, no lo voy a vivir